Enemigos Enemigos digo eso si los tengo Demasiados y no me quitan el sueño Porque soy una amenaza para demasiada raza Por esos mismos motivos hay envidia sin mamada Son gemelas vestidas en oro y cromo Hablan mucho y cuando hablan se mueren todos Mejor cuiden sus palabras, les encanta que las tienten Y cuando yo enrozo el dedo llega la muerte caliente Mucho dinero causa más problemas Yo suelto la risa, más problemas, más dinero Como dice el dicho a como queran quiero Aunque sean de huevos eso no me quita el sueño En corto y en seco yo soy el primero En amor estoy muy corrido con suerte Aunque algunas han querido que les rueguen A quien estoy engañando si todas por mí se mueren Nunca me verán llorando, este mono nunca pierde De parranda a mí no me falta nada Hay bombota, cerveza y dulce lavada Y que no me falte un vaso de Red Bull, cielo y bujana A la fruta en la mañana los mariscos en Alcana Mucho dinero causa más problemas Yo digo lo opuesto, más problemas, más dinero Como dice el dicho a como queran quiero Yo ya me despido, pistear y gastar dinero En Puerto y en seco yo soy el primero Yo ya me despido, pistear y gastaré